¿Qué es el registro oficial de matrícula de las seis universidades? Alrededor de 18.000 estudiantes son los afectados por la confiscación de seis universidades privadas a manos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En Nicaragua no existe un registro oficial de matrícula de las seis universidades confiscadas, pero una estimación realizada por Confidencial a partir de reportes periodísticos y declaraciones de funcionarios de esas casas de estudios indica que son más de 18.000 los estudiantes afectados en varios departamentos del país. Los datos reunidos señalan que la Universidad Politécnica de Nicaragua, U-Poli, albergaba 8.500 estudiantes, la Universidad Católica del Trópico Seco, Ucate, 3.200, y la Universidad Hispanoamericana, Wispam, contaba con 3.980, siendo estas las de mayor población estudiantil. De la Universidad Popular Nicaragüense UPONIC no se tiene registros, aunque algunas personas reportan 2.000 estudiantes, con lo que el número de afectados podría elevarse hasta 20.000. Los estudiantes de estas universidades han expresado preocupación por su futuro académico, pues las autoridades no les han explicado qué pasará con sus planes de estudio o títulos universitarios. La Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, creó la Universidad Francisco Luis Espinosa Pineda, la Universidad Nacional Politécnica y la Universidad Multidisciplinaria, para concretar la confiscación de facto de las casas de estudio privadas. Lea la noticia completa en nuestro sitio web confidencial.com.ni. La justicia orteguista declaró culpable este 8 de febrero al ex precandidato presidencial Medardo Mairena, al líder campesino Pedro Mena, al politólogo José Antonio Peraza y al contador Alexis Peralta, en la continuación de los juicios políticos ordenados por el régimen sandinista. Los cuatro reos de conciencia fueron declarados culpables del supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Mairena y Mena ya habían sido condenados en 2018 a más de 200 años de cárcel, por supuesto terrorismo y otros delitos, pero fueron liberados mediante la criticada Ley de Amnistía en 2019. En el caso de Peralta, fue condenado también bajo la Ley Especial de Ciberdelitos por el presunto delito de propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y la comunicación. El periodista y ex precandidato presidencial Miguel Mora también fue condenado este 8 de febrero a 13 años de cárcel por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional. Mora es el primer exaspirante presidencial en ser condenado de los siete que el régimen mantiene bajo arresto en el Nuevo Chipote o en sus domicilios. Confidencial conoció que Mora estuvo presente en la lectura de la sentencia y se negó a firmar el acta de la audiencia. Mora estuvo preso entre 2018 y 2019 por supuestamente incitar al odio por la cobertura de su canal 100% Noticias de las protestas ciudadanas. Este martes también fueron declarados culpables el bloguero y cronista deportivo Miguel Mendoza y el excanciller Francisco Aguirre Zacasa. La Fiscalía pidió la pena de nueve años para Mendoza y la inhabilitación a cargos públicos y en el caso de Aguirre Zacasa, la Fiscalía solicitó ocho años de prisión. La lectura de sentencia será el próximo 18 de febrero. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica le invitamos a ver la edición de la última mirada news con Juan Carlos Zampié, el último episodio titulado Clases de inglés, los jueces Ortega Murillo y malas costumbres costarricenses.